Señoras y señores, aquí está, aquí aparece Perro. Aquí aparecen los 11 de Caballito ante la Silbatina General. Señoras y señores, aquí está la Gloria, aquí está Instituto. Buscando ganar frente a Ferro. Es un momento, Ramenzoni, que un relator debe callarse. Indicto, como decíamos en la apertura. Está bien, el próximo 2 de abril, ¿no? Estamos cercanas a esa fecha, los veteranos. Después, durante la transmisión, vamos a confirmar. Vamos a ver, Kukimar, que no es correcto. Pasa Grana, a ver qué hace Grana, pide la pelota otra vez. Ecuador, Moreira, viene por adentro el Kuki. Media vuelta nos puede. Arena, Murillo. La pelota que tapó. Impresionante. El amigo Carranza. La pelota, ahora sí, Arena. De Murillo. La pelota que tapó fue tremenda, ¿eh? Tremenda, la metieron larga. Murillo no va a llegar, Arena se enoja. No, no. Un pelotón. Exactamente, porque fue a ras del piso, casi un tiro. Córdoba, se mete Córdoba adentro, Gracián y afuera. La quiere por adentro, Mazola. La metieron para Arzura, me gusta esta. Viene Mazola, a ver, tirada para Mazola. Centro para Mazola. ¡Gol! El Instituto. Hace los 24 minutos, tirada para Mazola. Ahora no le podés dar, otorgar esta libertad que tiene Gazzani como para recibir la pelota. Es muy bueno también lo de Kuchi. Cómo pica en diagonal, le marca el pase. Precisa habilitación. El pase rasante. Tiempo como para levantar la cabeza. Pelota al segundo palo. La aparición del centro delantero. Muchas ventajas tuvo Instituto como para profundizar su juego. Como para llegar a la apertura del marcador. Fíjate lo mal parado. Se ve Murillo superado. Gracián y con libertad. Ruiz Gómez que había quedado fuera de acción. Terán que nada puede hacer. Y el cabezazo inesperable del centro delantero. Instituto para que pase a ganar este partido. El 10 por ahí, eh. Vení para acá, le dice Arias. Bueno, Arzura mira el área. Quiere al arcón. Está Parnisari. La jugaron para afuera como pedía el técnico. Este es Rodríguez. Engancha, pasa el 10. Dos en el camino. Juega bien el 10. ¡Rodríguez! El piste abajo. ¡El piste abajo! Salvando Ferro. Qué linda jugada el 10. Exactamente. Se sacó. Buen quite a correr ahora, eh. Cinco contra cuatro. Sobra uno. A ver. Sobra uno. Viene por adentro. Mazor, acento para coche. Ni Cucci ni Mazola. Te dije, sobraba uno. Se lo pierde Instituto. El sector izquierdo Murillo no pica bien la pelota, eh. Murillo va. Va enganchando Murillo. Murillo. Centro de Murillo. Carranza se quedaba. En contra. Gol. 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 De Ferro. De Ferro. En contra. Alarcón. No lo puede. A Ferro con este gol en contra. Ante un centro de Murillo. Exactamente. Me parece que se resbala cuando va a impactar esa pelota. Con tanta mala fortuna para Instituto, para ese equipo. Y ahí se ve claramente. Fíjate vos cómo va a ese balón, ¿no? No mal parado. Quizá un tanto exigido. No haciendo pie, porque se va resbalando cuando llega a esa pelota. Fíjate vos cómo empata Ferro, ¿no? De una manera impensada este partido. Buena cambia el partido. Ahora aguantame ese que tiene la pelota. Ruiz Gómez. Va Ruiz Gómez. Román. Gol. Ferro. ¿Dónde la clavó Román con ese nombre? De una manera impensada este partido. Buena cambia el partido. Ahora aguantame ese que tiene la pelota. Ruiz Gómez. Va Ruiz Gómez. Román. Gol. Ferro. ¿Dónde la clavó Román con ese nombre? La tenés que clavar ahí. Lo estaba ganando en forma merecida Instituto. Vienen estos dos baldes de agua totalmente helada para la gente de Instituto. El gol en contra y tras cartón, este bombazo inatajable para Carranza. Fíjate vos, quizá está un tanto adelantado el arquero. Fíjate, delante de la línea de la chica, pasa por arriba ese remate. Enganchó bien Pino, Arzura va, quiere más sola, Rodríguez va, le queda el rebote. ¿A quién sigo? ¡Gol! ¡Gol! Alpino. ¡Gol! Te dije algo más y vamos a tener, no me creíste, otra vez Fretes. Es bueno, fíjate vos este desvío que se produce y es el segundo central que no puede rechazar en Ferrocarril oeste ese hombre y después aprovecha muy bien el que recién había ingresado. El centro delantero, estamos hablando de Pino, cómo acomoda ese remate al costadito, al par. Pasa por afuera, la metió para Graziani, va Graziani, pasa otra vez Graziani, pasa otra vez Graziani, Pino por adentro, rebote, hay tiro de esquina. Cuando la tira por allá. Exactamente. Pasa, Graziani pasa. Por eso, lo hemos señalado con muchísima facilidad. Pino, la aguanta Pino, la quiere más sola. Va Pino, se frena Pino, enganchó hasta afuera, va Pino. Menio con una mano, le quedó a Rodríguez, no puede. Arzura se toma la cabeza. El Pitti salvando a Ferro, señores. Hay tiro libre para hoy, Córdoba, ¿no? ¡Ah, qué buena bocha! Señores, con ustedes, sí, con ustedes, el Pitti. Sí. Miño. Estás bien, Pitti, ¿eh? Es la última bola. Becker va hasta el fondo, centro de Becker. Le quedó a Graziani. Golazo. Gol. Gol. So, Instituto. A los 49 clavados. Te dije, Russo. Era la última bocha del partido. Instituto 3, partidazo. Ahora el mérito también para Vettel Fijate una pelota que se desvía Como la tomó de lleno esa pelota De aire Impresionante Decíamos que no había tenido participación En los últimos minutos Pero que había sido importante Graciani por su tranco Por su decisión para llegar hasta el fondo Pero aquí le pega Fijate vos Con que precisión Con que justeza Graciani en el campeonato Se abrazaron todos Allí están en una montonera Bobaglio casi se mete hasta la mitad de la cancha Y le siguen protestando Manuel Fernández, sus ayudantes Allí está Fede Azcárate también Al árbitro del partido Un triunfo pero importantísimo Cuando ya tenía destino de empate Este encuentro en el último suspiro En el último segundo Le preguntaba Julián Que lleva el cronómetro En el cuarto minuto De tiempo adicionado A los 49 Y ahí no le...